Parece que es un éxito descomunal, entonces vamos a abrir la agenda con Perota Chingo, así como se lo digo. Es música, la banda liderada por Julio Ortiz y Dolores Aguirre, que nació en la web, impresionante, con su video Ríe Chinito. Allí había una canción de cuna tradicional, superaron los 4 millones de visitas. Las 4 millones de visitas, impresionante. Tienen más de 200.000 amigos en Facebook y se presentan el 20 de noviembre en el Teatro N de Ateneo. Los escuchamos, a ver si los escuchamos. Y de la música nos vamos a Woody Allen, una película, en mi opinión, menor de Woody Allen. Sin embargo, es Woody Allen, magia a la luz de la luna. Finalmente, aunque el guión, en mi opinión, lo cerró a las apuradas, no es de lo mejor de Woody Allen. Yo diría que está entre las películas más flojitas. Tiene algo maravilloso, que es, no se puede vivir sin magia. No se puede vivir sin algo de lo ilusionista que está aquí tan presente. Un Woody Allen, finalmente un Woody Allen. Vamos a una muestra en el Museo Nacional de Arte Decorativo, Maravillie de la Marche. Es una muestra muy, pero muy importante. Se va a encontrar con obras. Hubo una primera muestra hace unos años, con obras del pre-renacimiento, que llegan hasta el siglo XIX, el manierismo, el barroco, está perullino, está tiziano, está loto, está reni, huercino. Pero lo más importante quizás sea no únicamente los consagrados, sino también buscar a aquellos que no conocemos en esta muestra estupenda, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, y que tiene que ver con una zona de Italia y también con una colección que figura entre las colecciones más importantes del mundo. Qué obra tan potente, qué notable el trabajo de Marcela Ferradás, también el de Horacio Peña, el de Carlos Santamaría, pero lo de Marcela Ferradás es el criminario, La muerte de la doncella, y una película de Ponalte, con dirección de Javier Margulis, una mujer que encuentra en su casa, y de casualidad, al hombre que, seguramente, no vamos a contar todo, la torturó y la violó repetidas veces durante la dictadura chilena. Un trabajo excelente, tanto de la dirección de Javier Margulis, como, y sobre todo, de los tres actores. Muy bien, y hace tiempo me encontré con alguien que hace clown de manera admirable, con un espectáculo hermosísimo, Inge, que viene además de una gira. Estuvo en el programa, porque el espectáculo me gustó muchísimo. Ahora hay un restreno, por lo tanto, Janina Frankel hoy también está con nosotros, y ya mismo la voy a saludar. Janina, que es un éxito, Inge. Es un éxito, sí, no para, no paramos. ¿Qué hicieron con Inge? Y la verdad es que, desde que vine acá, el año pasado, hicimos seis meses de temporada en Nueva Estruz. Hablamos mucha gente, después nos fuimos a Córdoba, a un festival, y descansamos en el verano, nos fuimos al Bolsón, a un festival que es un festival muy conocido de clowns en el Bolsón, y después participé para concursar para la fiesta nacional de teatro de Jujuy, que organizaba el Instituto Nacional del Teatro, quedamos como suplentes, y ahí arrancó el año y no paré. La verdad que nos fuimos a Chile, a Neuquén, a Santa Fe, bueno. ¿Qué podríamos decir de este personaje tan mágico, hablando de la película de Gudián, tan mágico, que es Inge del Clown? ¿Sos un payaso, una payasa? Sí, soy payasa. Creo que el género del clown o la técnica del clown tiene como mucha llegada al público, entonces el espectador queda muy emocionado después de la función, después de haber pasado como por una montaña rusa de emociones, porque te reís, pero también te emocionás, también te hace reflexionar, hay un contacto directo con el público. Y con un espectador sobre todo. Que juego mucho con él, sutilmente, digamos, como para que no se sienta así como muy expuesto. Y después, bueno, voy, de a poquito voy entrando en el público y termino como teniendo a todo el público, digamos, como siendo parte. Es una criatura que ha perdido todo en la guerra. Ha perdido todo. Y llega a La Pampa. Llega a La Pampa, Inge viaja en barco en busca de su familia. Tiene algunos datos de que están en La Pampa, pero no sabe bien dónde están. Y viene con lo puesto y con su ropa, digamos. No trae nada. Se viene sola con una foto de la familia a buscarlos. Y bueno, creo que la historia de la inmigración a todos nos llega muy fuerte. Estamos todos como muy relacionados con nuestros abuelos que vinieron de la guerra. Y la segunda guerra, ¿no? Y la segunda guerra, sí. Con toda la muerte que hay. De pronto en el espectáculo aparece algo de Hitler, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo anunciamos de una manera claunesca, es Adolf Führer, es fuerte, digamos, anunciarlo, es fuerte hablar de ese tema, pero está tocado desde un lugar de respeto y desde un lugar de inocencia, cómo lo vive ella, cómo va viviendo en este mundo de guerra, cómo también hay momentos en el espectáculo en que ella también se vuelve violenta, ¿no? Porque uno vive en un contexto violento y no deja de ser parte de ese contexto. ¿Siempre fuiste payasa, Janina? Yo vengo... O en teatro, otras cosas. Sí, vengo del mundo del teatro, muchos años de teatro, de chica. Me formé en la Escuela de Teatro de Morón como profesora de teatro. ¿En la Escuela de Teatro de Morón? Sí, hay un profesorado de teatro en Morón y me formé ahí. Conozco. Yo trabajé en el Teatro Municipal de Morón cuando era chico, hace 700 años, está claro. Bueno, yo me formé ahí y ahí me conocí con una compañera y, bueno, formamos un dúo de clown y ahí empecé a estudiar clown. La verdad es que no volví al género del realismo, no volví a hacer teatro tradicional. Me metí en este mundo. ¿De quién es esta obra tuya? Esta obra la armamos con Darío Levín, que es el director y el dramaturgo junto conmigo. Bueno, fue un espectáculo que teníamos ganas de trabajar juntos. Él es muy buen director y muy buen payaso también acá en Argentina. Él es muy conocido. Y, bueno, yo tenía ganas de trabajar con él y fuimos a partir de ensayos y de ideas y de, bueno, a ver cómo vamos a ir armando este espectáculo. Fuimos armando, digamos, como la historia que apareció como la idea principal de mi abuela y después, bueno, la ficcionamos porque no es así la historia de mi abuela, pero... Claro, yo te quería preguntar, ¿hay algo de propia biografía, no es cierto? Sí, el nombre de mi abuela era Inge, que es el diminutivo de Ingeborg, que es un nombre muy común en Alemania como María. ¿Qué le pasó a tu abuela? Mi abuela vino, se escapó de la Segunda Guerra con sus hermanas. ¿Era judía y se escapó del nacimiento? Era judío alemana y escaparon. Vino primero mi bisabuelo, que siempre se solía mandar primero a alguien a ver cómo estaba todo acá y después vinieron ellas. Vino mi abuela con sus dos hermanas y mi bisabuela. Nosotros en Inge tomamos esa idea como punto inicial y después la ficcionamos, digamos. Ella vino acá y se instaló en Buenos Aires y no le sucedió lo que le sucede a Inge, que es que no encuentra a su familia. ¿Ella encontró? Ella estuvo acá con su familia, sí. La historia de mi abuelo, que también vino de Alemania, fue más parecida a la de Inge, que él fue hasta Uruguay y después se encontró con su familia en otros lugares. Mi bisabuela fue a Bolivia, o sea, como que estaban todos desperdados y después se juntaron todos. ¿Cuándo vas a hacer funciones y dónde? Porque quiero que vaya todo el mundo. Bueno, voy a reestrenar en noviembre, los últimos cinco domingos de noviembre, digamos, a las 19 horas en Nueva Estrúz, que es Humboldt 1857. Bien. Humboldt, sí, creo que sí. En 1800 seguro. Humboldt 1857 en Nueva Estrúz. Sí, es como la última temporada que hacemos ahora de fin de año como para cerrar un poco y festejar el año de funciones. ¿Qué pasaba en la gira, no? Porque son distintos públicos. Son distintos públicos. La gente se enganchaba tanto como en la función que yo vi aquí en Buenos Aires. Y más, te podría decir. Más. Más. El público en el interior está mucho más predispuesto, ¿no? Porque generalmente cuando vas a un festival es una fiesta, hay que festejar, entonces el recibimiento es muy grato. Cuando estuve en Chile sucedió que no hay mujeres payasas en Chile haciendo humor. No hay. No hay, hay muy pocas. Y sobre todo haciendo teatro, clown teatro, ¿no? Entonces, al principio hubo como unos 10, 15 minutos del público así como mirándome como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Sí. Y después entraron así perfecto y fue un éxito. La verdad, hermoso. La gira por Chile, por Neuquén, todo. A partir de noviembre, los domingos de noviembre, ¿a qué hora? A las 19 horas. 19 horas, Nueva Estruz, Humboldt, 1857. Sí, 1857. Gracias, Janine. Te agradezco mucho. Pero muchas gracias. No deje de verla. En serio. No. ¿Vamos de nuevo? No deje de verla. Lo digo dos veces. Es otra cosa lo que hace. Es muy distinto a todo lo que ha visto y a la vez es conmovedor. Es muy conmovedor. A mí, yo, mire, tengo mucho teatro encima y me emocionaba, me conmovía. No, un gran espectáculo. Así que a verlo. Esto es otra trama y enseguida regresamos. No, un gran espectáculo. 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 Gracias.